bueno pues a ver qué onda vamos tienen bastante cc también más con su idó y con su cochino ruta pero espero que nuestro Shintian colabore el principio yo creo que voy a estar de vida para aguantar stacks de vida dale si son full party también entonces aquí si ganamos porque somos pros pero está este manayo voy a ver si están aquí no aquí vienen bájate cuidado solo dejemos de que se lo hagan bájate uff buena le bajaste si ahí van bambos ahí van no posee no cuidado pum les di un poquito a cupido fallido miserablemente si vale papá oscuro bien intenta curar a los minions ahorita en early si mon te doy antes ese pokemon viene al gepri ay cochina pichina se quieren hacérselo se lo quieren hacer no se fugue a esa onda ah nos lo quitaron cuidado cuidado ah lo agarró que frío si éxito sigamos volvemos a la línea bien bien que bueno que capi tiene intenciones de jalar no no tengo manada no tengo manada vamos allá bum vamos al manada si queres es que el bufo nos van ganando ch neclavo neclavo bien lo voy a mandar a pedir una poción a este chapu Ah, es cierto, vamos a mandar eso. Se me hace olvidar. Aquí no estamos. No, es que quería esperar, vamos, para... ...el programa por completo, pero bueno. No tengo nada, hermano. Ahí está, buen daño ahí al Kepri. Vamos... Ya casi... Viene mi conejito. Buena onda, no comprarme esto. ¿Tengo ulti ya? Ay, yo tengo un ulti, ¿no? Ya tengo para stacks. Tengo para stacks, me voy. Cuérdate, cuérdate, cuérdate. ¿Mandarlo a pedir, hermano? Ah, no, bueno, pues. No puedo, me voy. Y si puedo, mano, si puedo. A mí en Justa se me olvidaba hacer esos. Siempre regresaba cuando podía mandar a comprar. Sí. Cuidado, está muy adelante, entonces. Más que no estoy yo. Ya también está el ultimate de ellos. ¿Está haciendo stacks? ¿También? No me han dejado de hacer ninguno. Sí, no. Vamos a ver si ya se hicieron su azul. Eh, no. Ya. Estamos. Que Cupido no tiene bits. Cuéremolo. Cuéremolo. Cuidado, que Keper quiere ultiar, creo. Cuidado. Retrocedo por aquí. Cuidado que te tire el 3. Sí. El 1. Esa cosa. Y no le veo a nadie. Sí. Voy a comprar el bluff y a todos me lo voy a clavar bien. Cuidado. ¡Ah! Ahí está. Ah, no. No hay clavos, no hay clavos. No hay clavos. El rojo, el rojo. Bueno, yo aquí cubro. Bueno, que tengo mi ultimo también. Sí. Cuidado, está. Quiero ultiar, voy a querer ultiar. Vamos, por favor, vamos. Buenísimo. Me tengo que ir. Ah, vamos. Me voy. Buenísima. Vale. ¡Chengao! No tengo que regresar. No tengo que regresar. No tengo que regresar de nada. Más si tienes el buffo. Más si tienes el buffo. De azul. No, pero yo le pedí las botitas. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Vaya. Hazelo. A ver. Ahí es. No, no. Tráeme este. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Van a hacerse a su azul? Ahí va. Llegamos ahí un rato. Cuidado. Creo que se los quité. Sí, se los quité. Qué buena, qué buena, qué buena. ¡Chino Kepri! Ups. No tengo maná. Cuidado, Iván. No tengo maná. Help. Ahí está en el clavo. No. ¡Mira ese Kepri! No tengo ultimate. Gracias. El azul no lo vas a agarrar. El otro. No creo que lo vas a agarrar. Me voy a morir. Un clavo, aquí están los dos. ¿Dónde? Lleva un segundo y ya tengo ultimate. Ahí va. Ahí va. Tengo que ir, me voy. Voy a comprar full cooldown para andar tirando cada rato. Voy a comprar soul eater. A ver qué tal me va. Vale. Ya tengo ultimate también. Vamos ganando como por 1000 de oro, 1500. Bate, bate. Vuelvemos esos. Ahí ve. Ahí le puedo dar. No tengo maná. No, no. Yo sí le avisa porque no es lo que es. No. Esas alarmantes. Esta. ¿Qué fue eso? Venir humilmente. Murieron ¿Puedes jamás hacer stacks? No tengo maná Te va a voltear el chatease Me hace damage Ay, la torre axilio Te curé, te curé Copido, ¿se escuchó por ahí? ¿Aquí está? ¿No tiene dash? Ah, el rojo, el rojo ¿Cualo vos? Dale, hazlo vos, hazlo vos Agarralo Cuidado, nos invaden aquí Estamos bien Qué buena salvación dice ahí No tengo nada de manados Vamos a andar, yo defiendo aquí tranquilo Tengo bastante sustain ¿Vale? Ok Casi, casi Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Dale, confuá Buena, 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 que buenísima Buenísima Buena La azul Vamos a ver si robo de ellos Quieta este compito Me voy, me voy, me voy, me voy Ahí va Kepri Voy a comprar un executioner y un guarda Kepri atrás Buena Voy a poner un guardio aquí Mira ese daño Ay, 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 ay 10 segundos Ya sabía yo, basuras Me voy, no me voy Ya los piscinas Véguenme Buena, matelo Ahí está, buena Ataquen, ataquen Este no voy a poder defender Yo acabo de comprar ahí después Super cool, super cool Super cool Cúralo Cúralo Ahí estás El pobre Kepri se queda parado En vez de ir a... Sí, en vez de ir a base Podemos hacer el Fire Giant No, mejor el rojo No sé qué primero Porque están todos vivos No van a querer invadir No Y van a escapar Capaz que lo quieren hacer ellos Va, voy a ir a defender Sí, dale Sí, se los están haciendo Fue yo, miserablemente ¿Qué? No me aguanta, mano Poseidón ¿Qué? Ahí está, se los cancelé Creo que aquí son dos Y solo hay uno Vamos, ¿me ayudas? Cuidado, que estoy muy adelante Voy Ahí estás ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, me rompió, me rompió! Ahora sí, tenemos el Fire Giant ¡Vamos, están bajos! Voy a atacarlo yo Yo lo comienzo, ustedes hagan ahí Voy a comprar el nuevo ¿Tres ulti? O no Ah, ya lo sé Eso maté el poseidor Ahí vienen, ahí vienen Estamos Cuidado ¡Tiene multi! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¿Aquí hay un pupido? ¿Pupido? ¡Oh oh! ¿Pupido? Ya lo soné aquí, bien intenso ¡Muerto! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¿Ya lo manqué? ¿Ya lo hice? ¿Ya lo hice? ¿Ya lo hice? ¿Ya lo hice? Sí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Atacamos el medio de una vez Ya que No hay Fenix Estoy super fidiado, mano ¡Jajaja! ¡Gualdad! ¡Loteo, no! ¡Loteo, no! ¡Dalo! Gracias Tiene slow el... El pose Vamos al... La recompensa del medio ¿Esto fue suave? ¡Rubémoslos todos! ¡Rubémoslos! 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 ¡Ahí no lo agarré! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Lo siento, me quedé! ¡Te fuiste, te fuiste! ¡Dónde estás! ¡Me fuiste, te dije! ¿Dónde estás? ¡Ahí va Shintiang! ¡Ahí va Shintiang! ¿Dónde estás? En base ¡No hay clavo, no hay clavo! ¡Ahí está Shintiang! ¡Ah! ¡El recto! ¡No! ¡No! ¿Son ellos? ¡Me subió el ping! ¡Me subió el ping! ¡Me clavo! ¡Ya vamos bien! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Hacete los P! ¡Hace daño! ¡Boom! ¡Vamos! ¡A la gran chucha! ¡A mí me están haciendo focus! ¡A mí me están atacando a los otros! ¡Nooo! ¡Ulti! ¡Axilio! ¡No me ayudas! ¡Dios! ¡Te matan! ¡Buenísima! ¡Halo papá! ¡Pero te siguen con furia todavía! ¡Corre! ¡Usa! ¡No traes ni maná! ¡No! ¡Ya te has muerto! ¡Aroch! ¡Qué healing! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Buena! Tengo de super... ¿Esta no, verás? Sí, ya lo di. Pero... ¿Vas a comprar Taboti? Debes comprarte uno de Slow. ¿Se va Cupido? Aquí, aquí, aquí. ¡Mala madre! ¡Me hace daño! ¡Me hace daño! ¡Poseidió! ¡No va a hacer nada! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Lo hizo fallar! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me voy! ¡Te salvo, Benito! ¡Uy! ¡Qué malo es todo eso! ¡Cuidado! Ya no tenía nada, pero... ¡Fight Giant! ¡Ment! ¡No, en el medio! ¡Si ya se va a levantar! ¡Vamos! ¡Tiene anti-hilling! ¡Lo llevo! ¡Ya está! ¡Cuidado con Cupido! ¡Va a bontear! ¡Ah! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo! ¡Ah! ¡Dashuca vale el basura! ¡Voyan, voyan, voyan! ¡Vamos! 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 ¿Tiene dos? ¿Tiene anti-hilling, procedido? No, ¿quién tiene más anti-hilling? ¿No? ¿Quién tiene más anti-hilling? ¿Comprar sprint de área? ¡Va! Si estaba ahí y no he logrado terminar mis stages, cae mal. ¡Cuidado! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Está! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Ahí viene el pose! Bueno, hay que terminar estos dos, no los dejan, hay que matarlos y matarlos y tal como que hayan dos muertos, yo veo que... Ajá, porque si no nos van a hacer la montada. ¡Quítate! ¡Qué no pasa! ¡Ahí voy! Vamos a comprar más crítico, ellos no tienen hillingba. Bueno, viene un poquito. Voy a comprar el Shuriken. ¡Ayuda! ¡Vengo miedo! ¿Qué haces de ese lado? ¡Cuidado! ¡No me vieron! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Oh, qué buen dueño! ¡Vamos! Pues el dueño se fue, o sea que ya no... ¡Y ya! ¡Ultearon dos ultimate! ¡Virtuo! ¡Oh, la madre! ¡Oh, desintegrados! ¡Ahí está! ¡Cabamos! ¡No, shitea! ¿Por qué me abandonas? ¡Voy! ¿Dónde sale este cuate? ¡Ahí estamos! ¡Ah, se reseteó! ¡Ahí estamos! ¡Oh, victoria! ¡Ya vi semana! ¡Ya vi semana! ¡Ya vi semana! ¡Buena, bueno! ¡Buena! ¡Changá OP! ¡Buena, pero buena! ¡No! Te digo changá y no... ¡Qué chavo! ¡No llémano en él! ¡Changá es OP! Porque ahorita me lancé muy ya a los coches porque... ¡Sí! Me sentía muy... muy engasado ¡Bueno! ¡Bueno! ¿ vitaremos aеру una maría esposa con el canal? Ita te duró una maría... ... ... ¡Bueno!